Hola a todos, bienvenidos a tu canal significados y definiciones. En este vídeo quiero compartir contigo lo que significa soñar que un tiburón te come, pero antes déjame invitarte para que te suscribas a este canal y hagas parte de esta gran comunidad. Obviamente lo sé de que es un sueño bastante preocupante, así que soñar con un tiburón que te está comiendo puede ser bastante aterrador. En mi opinión este sueño está conectado a tu propia conciencia personal. El agua es violenta en tu sueño, significa que tus emociones son inestables en este momento. Los tiburones también pueden simbolizar el final de algo en un contexto de trabajo, podría ser una simple transformación de la ética de trabajo o simplemente cambiar de ambiente laboral. Si estuvieras en la playa y fueras atacado por un tiburón, eso indicaría que algo repentino va a suceder. Este podría ser un nuevo trabajo que no funcionará muy bien o por el contrario algo que estás en medio de la calma, que tu vida está un poco plana, sucede algo que trae chispa, que trae cosas maravillosas y te ayudarán a mejorar tu calidad de vida. Este sueño también podría sugerir o podría advertirnos de que va a haber algún tema como un incidente en el que te afectará bastante. El consejo aquí es de que seas muy coherente, de que tomes decisiones correctas para que puedas liberar esta situación que tal vez podría afectarte un poco. Espero haya resuelto tu duda ante lo que significa soñar que un tiburón te come. De ser así te invito a que le des like a este vídeo. Recuerda suscribirte al canal, explorar en él cientos de vídeos de cosas que el universo te quiere transmitir mediante sueños, mediante números, etc. Si tú entiendes estos mensajes podrás estar atento a lo que te va a suceder en la vida y ser mucho más reactivo ante ella. Y no olvides dejarme en los comentarios lo que has soñado recientemente. Que tengas un gran día.